¡Volando! En mi casa no entienden lo que me pasa Parezco de otra raza, vengo de otro planeta Una sola meta ¿Será que tengo otras cosas en la cabeza? Otro tacto, otra forma de pensar Tengo otra percepción, siempre cante un montón Sin frenar la inspiración, regalándote mi don Es un clásico y es nuevo y sale de mi corazón Whenever I was down, you pick me up Cause you know just what I like So come over I'll tell you that I have an exam In the afternoon So you fix some breakfast You picked up where she left off And you do it with such quick feet Every day I realize That I love you by surprise Now ain't that nice So please come over Whenever you like Yeah just come over Whenever you like Cause I'll be, I'll be right here When you do And you know I will Desde chico que no sé bien lo que quiero Quiero todo, sigo en cero Soy amor y soy guerrero Soy un viaje y no me muevo Y por suerte siempre digo lo que siento Y sigo entero Viento en contra no me pudo detener En la odisea de mi vida sin temer De cada error que cometí yo pude aprender Sigo acercándome a ser quien quiero ser Sigo agradecido, sigo sin entender Sigo preguntándome, sigo sin perder la fe Sigo siendo un atrevido y sigo imaginándome Ese mundo más unido que trabajo por tener Si en la vida te quieren frenar Si no te quieren dejar volar Vos tenés que ser valiente Soñadores bien al frente, es así Yo tenía un futuro entregado Aunque no era mi futuro el que venía asegurado Mucho sufrimiento en vano yéndome de lado a lado Mucha gente me conoce pero poca me ha cuidado Mi conciencia un regalo, mi trabajo no fue en vano Mis amigos ya los cuento con la mano Tantos cuentos, tantos llantos, ya no lloro Hace años este tema era de amor a la que perdí hace rato Paso el tiempo, cambié el acto Hice conmigo un pacto Y ahora sigo co-creando Esta vida autorretrato Manu Armida, ¿cómo estás? Me presento guacho Si en la vida te quieren frenar Si no te quieren dejar volar Volando Si en la vida te dicen que no Si te quieren convencer que no se puede volar No voy a estar 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 Gracias.